de la campaña del santandereano José Miguel Polanco nos cuenta. Catalina, pues empiezan los primeros acercamientos para llegar a un acuerdo programático entre Sergio Fajardo y su equipo programático y también los integrantes o gran parte de los integrantes de la coalición Centro Esperanza a la campaña de Rodolfo Hernández. Por más de dos horas estuvieron reunidos en la sala de la casa de Sergio Fajardo. Allí hablaron de varios puntos en los que estarían de acuerdo. Ha dicho el mismo Rodolfo Hernández al salir de esta reunión política que en un 95% están de acuerdo, pero hay algunas líneas rojas de las cuales hablaron y hay preocupaciones. Ha dicho la misma coalición Centro Esperanza, por ejemplo, están pensando el tema de la conmoción interior, también la eliminación de algunas embajadas, pero también les preocupa que se irrespete o se modifique al Congreso de la República. Han dicho que son temas que están analizando, que no es el primer encuentro y que vienen muchos más. Esto dijeron a la salida de este encuentro político. Estamos hablando con el grupo del doctor Fajardo para ver lo que yo pienso, cómo se administra, cómo se gerencia un país y lo que ellos piensan, poderlos interrelacionar y sacar lo mejor de esos dos pensamientos para ayudarles realmente a Colombia. Está claro, estamos conversando, discutiendo temas, revisando las coincidencias, mirando dónde creemos que hay que hacer ajustes y que este proceso nos lleve a tener un programa de gobierno que después se convierte en el plan de desarrollo para un gobierno en cabeza de Rodolfo Hernández. Hacia allá vamos. Hasta el momento, ese es el primer paso, lo estamos haciendo con toda la seriedad y con todo el rigor. No hay ningún acuerdo para que quedemos en este momento claros con respecto a eso. Y mi dato de cierre, durante el transcurso de la mañana Rodolfo Hernández llegó aquí a la capital del país sobre las 9 de la mañana y también sostuvo un encuentro con el nuevo liberalismo. Estuvo sentado con los hermanos Galán, en donde también escucharon algunos acuerdos, escucharon algunas propuestas y se espera que el nuevo liberalismo en horas de la tarde también se reúna con la campaña de Gustavo Petro para definir con cuál de las dos propuestas se une.